Vente, vénganse. Oigan amigos, fíjense, desde hace tiempo les voy a contar algo. Algo que no sabían de mí. Que, bueno, tal vez no lo había confesado, pero yo desde hace tiempo decidí en mi vida que quería cuidar plantas. Eso es lo que yo mismo más me apasiona en la vida, es cuidar plantas. Ay, perdón, ahí está la toma. Y me encanta regar, me encanta estar aquí, me encanta ver, cuidarlos, ver que está creciendo, ver que ya vienen los aguacatitos. Y regar así, no sé, como que me llena. Y estaba analizando desde cuándo yo decidí eso. Y fue cuando vi la película de Forrest Gump. Ando descalzo, está delicioso, estoy enojado. Vi la película de Forrest Gump hace muchísimo. Y yo recuerdo que él, como es jubilado y ya no tiene nada que hacer al último en su vida, pues se la pasa dando césped. Y dije, yo quiero hacer eso. Creo que de ahí saqué esa, no sé, como que esa inquietud. Ya tengo mucho tiempo que tengo esa inquietud de que yo quiero plantas, yo quiero plantas. Quiero, o sea, quiero mi vejez o mi, ¿cómo le puedo decir? Mi parte ya adulta, muy adulta. Si me ofendería yo que de los 55 para arriba, así me veo yo. Cuidando plantas es lo que yo quiero. Miren, aquí pusimos un naranja, ya se agarró. Ahí está. Es un naranja, no sé de cuál. Si es una toronja, una naranja o un limón. También pusimos otro ahí, otro chiquitín. Miren, también se agarró. Esta es una granada. Aquí se lo ponen, otro naranjito. Lo pusimos en el suelo. Y allá, miren, ahí puse otro. Este es un limón. Y allá puse otro limón. Y todo se agarra. Aquí todo agarra. Y bueno, yo creo que es lo que yo quiero hacer de mi vida. Estaba acá regando mis plantitas. Estaba medio descuidadas porque el Paco no está. Ahorita el Paco no está. Entonces dijo, voy a regar plantitas. Ay, miren mis patitas de vaca, amigos. Aquí están mis patitas de vaca. Estaban ya muy, muy secas, muy lastimadas. Y pues se está tirando un poco de agua, pero ellas lo necesitaban. Necesito que se empapen bien porque no sé cuándo lo va a poder volver a regar. Y también estaba... Me encanta, me encanta regar las plantas. También regué mis encinos y les quité las plantitas. Todos esos son puros encinitos chiquitos. Acá regué esta área también. Me falta regar aquí. Y a este se le tiene que quitar toda la maleza. Pero entre estos hay encinos. Aquí están, miren. Esta uno quita otro y ahí hay otro. Entonces necesito regarlos porque nadie los está regando. Y como no pueden obtener agua del suelo, dependen de nosotros porque están en una maceta. Entonces no los podemos descuidar. Acá tengo muchísimos también. Ya están creciendo, ya están más grandecitos. Miren de qué tamaño están ya los encinitos. Y es hora de trasplantarlos. Y me encantaría yo vivir de esto, la verdad que sí. Y un día lo voy a cumplir. Van a ver que sí. No sé cuándo, pero ahí la llevo. Miren, aquí ya plantamos más. Ya tenemos más arbolitos. Me encanta, me encanta esto. No sé. Es algo muy relajante. Así que yo quisiera vivir de esto. Y de hecho quisiera vivir en este momento de esto. Pero todavía no se puede porque no tenemos los recursos para jubilarnos ni nada de eso. Tenemos que seguir trabajando un poquito hasta que forjemos bien un negocio. Que tengamos plantitas y todo eso. Y para empezar a vender y que te empiece a dar un flujo de dinero. Y decís, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a dedicar a esto? Y plantamos las plantitas de Chile Piquín. Pero no se dan. No se van a dar nunca si nadie les echa agua. Está bien descuidado. Que aunque Paco viene y todo seguido, es demasiado terreno para una sola persona. Para que se detalle en cada plantita. Es que Paco tiene otros trabajos. Tiene varios trabajos. Entonces, cuida aquí, cuida allá, cuida más allá. No es que esté de planta aquí ni nada de eso. Entonces, nada más nos echa una mano. Por eso, sí está difícil para él. Son demasiadas plantas. Y le estoy poniendo más y más cada día. Ni modo. Que se aguante el Paco. Pero esto quisiera ser yo de mi vida. Quisiera podar césped. Nada más jubilarme y podar césped. Pero bueno, no sé cómo. No tengo nada ahorrado ni nada de eso. Así que voy a tener que seguir trabajando. Pero, ¿qué les parece un trabajo tan relajante como cuidar plantas? Súper relajante. Miren estos encinos rojos. Ya van creciendo. Nada más plantamos como 50 y se dieron como 3. Eso quiere decir que son difíciles de dar. De que se den. Estos son encinos siempre verdes. Miren de qué tamaño están. Están bien bonitos. Ojalá un día podamos vivir de esto, ¿verdad? Y rodeado de perritos. Porque aquí los perritos pueden ser libres y felices. ¿Qué más puede pedir uno? Plantitas y perritos. Ese sería el trabajo ideal.